mucho hacer cosas así como como así como combos y esas cosas le cuesta y como este mario tiene bastantes combos en general con oper y todo eso y rosalina que es bien alta lo puede agarrar fácilmente con un show hop pero y continuar ahí en qué momento y yo veo un 2 a 0 ahí a favor de cofire como así de km de km es cierto que ha estado haciendo encantaciones de fuertes poderes fue el torneo en el que vinieron todos los de san pedro a tegos la primera vez fue fue una buena parte de san pedro a ese torneo en tego recuerdo que al menos fueron 1 2 1 la mitad también un poquito más de los jugadores de san pedro fueron a ese torneo de km me acuerdo que estuvo va a decir los de tegos pongan me coge cofire pongan me coge cofire le voy a ganar y aparentemente hay al payaso en el menú porque 2 a 0 ahí realmente que esto es una más que ya se ha repetido varias veces creo que esta es la tercera vez que estos individuos van a jugar en torneo bueno antes de iniciar esta match nuevamente queremos agradecer a multicable por sus servicios de internet los más rápidos del país fibra óptica es gracias a ello que logramos tener este excelente stream en 1080 60 frames por segundo para que ustedes puedan disfrutarlo en sus hogares bien cómodos muchas gracias multicable bueno pero ahora con esta match y viene empezando de caeme contra eco fire señores vamos a ver si de caeme logra hacer lo que dice que quiere hacer que es ganar este zoom in verdad comienza con este que en contra eco fire vamos a ver qué tal le va en este macho y la gente apoyando de caeme en el fondo bueno de caeme y hasta lo imposible para entrar al summit espero que de caeme demuestre que que decía la imagen mérito es súper bueno honestamente hablando lo que es yo diría que un poco roto esa opción me entiende por qué cubre bastante cubre bastante bien esa opción en el roto en el verde perdón el joyo en leche y en verdad que en especial con el recovery de luigi no tiene mucho no tiene un buen tipo ángulos también para moverse exacto entonces lo dejan una posición demasiado pues pero para el parado y en general bien vulnerables m sí exactamente ahí es básicamente no no dejar que te saque usted el el nes creo yo es la mejor opción que tenés sí pero es complicado especial con eco fire que siempre te manda a ustedes con cualquier aéreo que te tire y ahora buena buena y eso pasa por no tequear porque la primera interacción no la tequeo en lo castigado después de que la primera vez no tequeo es cierto es cierto no tequeo y luego se lo castigaron queriendo verlo en ahí porque trató de pegarle un peor correcto de pegarle un feo correcto ya está aquí el presente genés vamos a ver cuánto daño logra hacerle en esa antes de morir a de km todo este extra crédito que están sacando de km pero no lo no lo quiero utilizar para sacar de stock para nada la quiero usar está buscando matar a eco y va por el risco y saipi haciéndose a mí la red de la meta innecesario como así bueno acabamos de presenciar creo yo y ese di respeta y de cofire apretando home que pasó este fue el principio aquí hay que repetir engañar el público en el street como así hubo amigos déjenme tras sumir les prometo que lo haré bien 30 segundos después virgo más tarde no fue la mejor forma de empezar las pulse generado fue la mejor forma de debutar en el summit verdad creo que más bien esto puede servir de desánimo para de km esperemos de que esto no vaya a afectar su mentalidad y que él rápidamente pueda componerse y seguir jugando rápidamente esperemos que tan rápido como el internet en el mensaje hable para empezar el segundo game vamos a ver qué pasa de caerme ahora como así iba a la nube pues uy de cae me dice no te voy a dar la oportunidad que me dejo otro virgo a luigi dámelo con cloud jajaja y para eso le quitaron el puesto a yosu como así que no se hubiera metido fristo cae realmente que tratemos tratemos de estar un poco más lineal verdad no es la pongamos más difícil la de km que quiere decirme que quieres que haga ahorita ya la tiene suficientemente difícil aquí no no contribuyamos como así yuca queriendo ser héroe pero porque pillado vamos a ver de km buscando encontrar el neutral lo que es el límite lo salva muy muy en un lado fuertemente de km le dice esta vez que el control parece que ahora si va a jugar parece que el payaso ya salió de su sistema vamos a ver que onda bien primero buena forma de salvarse ahí con el yo yo logra lidiar con el yo yo bien por hasta el buena como así que en un momento un salvaje si de cambio se puede hacer un váquer muriendo badum bueno realmente que esta manera como así se viene esto no se ha acabado tengo a cloud le gusta pegarle a los niños vamos con todo como así de caeme ahorita de caeme haciendo el ultra instinto parece que es posible de caeme con el último esfuerzo para quedarse todavía en el summit o de una opción vamos buena 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 más buena más buena de parte de cofa y hay un poquito no hay que ponerla más difícil a los jugadores participantes de km tuvo un inicio un poco difícil pero no creo que va a ser algo que no se pueda recuperar de km tuvo un momento un flashazo de brillantez de brillantez y no sé qué pasó qué pedo cómo estás bien mira que estos manos te estaban apoyando se nota lo voy a escuchar es lo peor no sabía qué hacer tabellamos pues lo que tal el gane cómo sentiste la pelea el primer game yo me sé la marcha telegi de memoria contra el cloud me cae cuando el downer no pegó estado el switch spot y me arruinó el momento hombre fue el número me lo imagínate y no sabía que te había ese macho como que si nada el de luigi si me lo sé en memoria por quién te lo sabe ajá sí he jugado un montón online contra huaca y quillarás el huir de los estados unidos jugó montón ah ¡ah! y a ver que había cuatro mil games de de mes contra luís vaya bueno felicidades yo creo que va de nuevo